Y aquí estamos otra vez, capitán asoleado por el puertito de hace rato, quería hacer un paréntesis la semana pasada, fin de semana estuve con nuestros amigos de Bajamarca y nos surtimos de fierros y como ve este nuevo Daiwa Saltigar, es uno de los jigs que me traje color sardina, la primera echada Capi, que es fuerte, ni le cobro, iba para abajo, iba para abajo, estos turricanes son la mitad hyperspeed jigging y también slow jigging, entonces trabaja muy bien a la caída, hizo su trabajo, anzuelio muy bien, un pez fuerte ahí que tenemos ya en la hielera, entonces súper recomendados, jalense con nuestros amigos de Bajamarca, ahí en La Paz, ahí pueden encontrar desde las cañas, carretes y lo que necesitas para tu día de pesca. Capitan, muchas gracias una vez más, falta que saque su captura porque tuvimos una cabrillita muy buena también de nuestro amigo Francisco, no? Ya, es mi turno ya, ahora sí ya lo voy a echar yo, ánimo, 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 le seguimos, lo agarro, lo agarro, lo agarro, le agarro, le agarro, échale chingazo, subelo, lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro, dale para arriba, dale para arriba, doblete, ni modo, vuelvo a narrar con pinta, jaja, y ahora parece que ya el otro compañero, el tremendo Panchito, hizo de las suyas igual, traemos un doblecito aquí, que es fuerte parece, que ahora el capitán está filmando y le tocó la cámara, y le agarro, todos a los pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, en un pedacito. Ahora nos cambiamos al mar de Cortés. Capi, salió un almacito. El primero, una botanita, un cevillito. Un cevillito. Seguimos. ¡Suscríbete al canal!